Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser hablar sobre la Overwatch League Esto es una noticia un poco triste, una noticia un poco dolorosa para Overwatch, para Blizzard y para los eSports Antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que te suscribas para estar al tanto de la mayor cantidad de información sobre Overwatch Y además, también quiero pediros disculpas por el gameplay de fondo, no sé si está repetido La cosa es que últimamente el ordenador me está fallando un montón y no puedo grabar Es que grabo y es que el vídeo va a 5 FPS, es horrible, es horrible y no sé cómo arreglarlo, tampoco puedo hacer directo porque es que van fatal Así que bueno, por eso puede haber un poco de gameplay repetido durante esta semana hasta que lo consiga arreglar Pero es que realmente no sé ni cuál es el problema, lo he intentado todo Dicho esto, vamos con la noticia y es que Movistar Riders se retira del competitivo de Overwatch Movistar Riders es el equipo de Movistar dedicado a Overwatch Bueno, también tiene diferentes equipos también para el League of Legends, para Clash Royale también si no me equivoco Para Hearthstone si no me equivoco Y en este caso el de Overwatch se va Y es que hay varios problemas, quiero contar un poco la noticia y el por qué se ha ido Resulta que había un bulo que decía que participar en la Overwatch League costaba 20 millones de dólares Cosa que Blizzard no desmintió en ningún momento, se lo cayó, no decía nada y equipos como Fnatic o como un montón más se empezaron a ir Se empezaron a decir que es que no les salía rentable, que por ese dinero no querían Y era raro y la gente decía paciencia, Blizzard lo arreglará, Blizzard lo arreglará, tal Pero la verdad es que así no fue, la verdad es que así no fue, no dijeron nada Y cuando salió la Overwatch Contender todos nos alegramos Porque participar en la Overwatch Contender, que es la temporada 0 previa a la Overwatch League Participar era gratis Tú con tus amigos podías hacer un grupo y participar en la Overwatch Contenders de forma oficial Para garantizarte una plaza en la Overwatch League Primero estaba en la Overwatch Contenders Y de los mejores de la Overwatch Contenders formarían parte en la Overwatch League Lo que no dijeron en ningún momento es que al participar en la Overwatch Contender es gratis Pero la Overwatch League tiene que pagar 20 millones de dólares Ha ganado la Overwatch League, la Overwatch Contender, estupendo Pero tienes que pagar 20 millones de dólares para participar en la Liga Real Así que bueno, después de esto también, Movistar Reyes se quedó excluido de la Overwatch Contenders No llegó a ganar, no llegó a ser uno de los primeros, se quedó fuera Por lo tanto, no podía participar en la Overwatch League ¿Qué pasa con esto? Esto normalmente no participar en la Overwatch League O digamos en la competición oficial de League of Legends en el Mundial No quiere decir que tu equipo no valga, no pueda seguir moviéndose El problema es que los premios para los torneos que no son Overwatch League están capados Torneos de Overwatch O ligas de Overwatch Que no sean oficiales de la Overwatch League Tienen un X de premio No pueden dar, creo que más de 4.000 dólares en premios No pueden dar más de eso Después hay otras, como digamos La del game, que puede poner uno más Pero son diferentes contratos Pero nunca pueden dar el premio gordo Digamos un premio gordo que realmente les beneficie a todos El caso es que claro, como no hay ninguna competición Con la que el equipo de Movistar Reyes pueda Recibir beneficios de toda la inversión que está haciendo De pagar a los jugadores A los entrenadores A los psicólogos A los nutricionistas A los entrenadores personales Entrenadores deportivos Al entrenador del juego También a los analistas Hay un montón de gente detrás de un equipo profesional a gran escala Como es Movistar Raiders Que necesitan comer y necesitan cobrar por el trabajo que hacen Y más cuando quieren que el trabajo se haga bien Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Que ninguna competición, ninguna liga que no sea la Overwatch League Ofrece un premio lo suficientemente ambicioso O suficientemente goloso Como para querer participar en la Overwatch Contenders En la Overwatch League Quiero decir, en otras que no sea la Overwatch League Siempre tiene que ser la Overwatch League Y esto es una equivocación Esto es un error por parte de Blizzard El no dejar que ese pastel, digamos, se haga en manos de más gente Quieren que ese pastel sea suyo Comérselo él Y la migaja se la da al resto Y después de dices, de la migaja haced lo que queráis Pero la Overwatch League tiene que ser lo más grande Y por culpa de esto Muchos equipos grandes se están retirando Como por ejemplo el caso de Movistar Raiders Que se ha ido, creo yo Porque realmente no le beneficia en absoluto No le beneficia en absoluto participar en otras ligas Y decir, ¿para qué voy a participar en otras ligas? Si voy a estar perdiendo dinero Y con lo que hago publicidad Que es decir, vale, no participamos Vale, vamos a perderlo Vamos a perder la liga porque vamos contra equipos muy potentes Podemos perderla Pero durante, mientras esté la Overwatch League Voy a ganar publicidad El caso es que tampoco va a ser así No van a ganar ni difusión No van a ganar imagen de marca No van a ganar premios No van a poder pagar facturas Empiezan a agruparse muchas cosas Y Overwatch Raiders se ha retirado Esto son conjeturas Conjeturas Muchas conjeturas Porque no nos han dicho la razón Pero haciendo un poco de cálculos Teniendo un poco de razonamiento lógico Podemos ver que esta es una buena razón para retirarse Una razón muy lógica Y posiblemente los tiros vayan por ahí Más que por otro lado Como por ejemplo Que no se sientan a gustos con Overwatch Que creo que no es la razón Overwatch es una gran apuesta competitiva Overwatch tiene un gran carácter competitivo Y creo que tiene mucho futuro por delante Pero Blizzard Tiene que ponerse en manos a la obra Y todo esto quiero decir Quiero recalcar Una cosa muy importante Siempre que Overwatch O Blizzard ha hecho algo bien Lo digo Y en este caso lo está haciendo fatal Pero fatal, fatal La Overwatch League está en la cuerda floja Overwatch está en la cuerda floja Si no arregla esto Si no tenemos equipos grandes La competición de Overwatch va a caer Porque ha pasado con el Heroes of the Storm Que no había competiciones No había competiciones buenas No había competiciones decentes Porque los premios estaban capados No había equipos importantes No había apoyo de la comunidad Y ha acabado el juego hundiéndose Y esto puede pasar Si Overwatch no tiene una liga Pero en condiciones O varias ligas Donde los equipos puedan sacar beneficio de esto Así funciona el mundo Lo siento Así funciona Y dicho esto Nada más Espero haberos informado Muchísimas gracias a todos Por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego